Regresamos a CNS Noticias con los deportes. Hay convocatoria en el fútbol femenino de Tuluá. Se busca llevar las más talentosas a la Liga Pony y a la Baby Football. El fútbol femenino en Tuluá solo trae alegrías al municipio. Actualmente son las ganadoras departamentales del Valle del Cauca. Triunfo que les dio la medalla de oro en las justas deportivas llevadas a cabo en Buenaventura. Esta convocatoria es abierta, es para todas las niñas nacidas desde el año 2009 hasta el 2006. Para que participen y bueno, puede venir cualquier niña de cualquier ciudad, de cualquier equipo. Todas son bienvenidas a que unan a este lindo y hermoso proceso. Que tengan muchas ganas de jugar al fútbol. Y nada, estaremos a partir de hoy hasta el día viernes, desde las dos y media de la tarde aquí, hasta las cuatro y media estaremos aquí en las canchas de Cortuló. El equipo femenino ha logrado sacar la casta mostrando el talento que abunda en el corazón vallecaucano.